Cantando la noche, el cielo de Valderrama Adentro, murote, murote, rumbo con la maguala Y se alborota la noche, te resiste a la guitarra Y se alborota quemando, te resiste a la guitarra Un cielo solito, brote de alma ¿Dónde iremos a parar si se acaba de derramar? ¿Dónde iremos a parar si se apaga el derramar? Un aplauso para los bailarines Si uno se pone a cantar y noche no lo acompaña Y en cada vaso de vino, tiembla el lucero de Alba Y en cada vaso de vino, tiembla el lucero de Alba Y en cada vaso de vino, tiembla el lucero de Alba Y en cada vaso de vino, tiembla el lucero de Alba Junta por la medianoche, llora por las dupladas Los ceros solito, brote de Alba ¿Dónde iremos a parar si se apagaba el ram? ¿Dónde iremos a parar si se apagaba el ram?